¿Y Rabi de Onius acosado de engañar a sus novias? En la mañana, un usuario anónimo de Twitter compartió una publicación larga de una persona que afirmaba ser la exnovia de Rabi. Según la publicación, la supuesta exnovia, que se cree que es de Japón, afirmó que el idol la viol, la engañó y la engañó. La supuesta exnovia comenzó escribiendo Opa, hola, supongo que me tomaste muy bien porque era muy amable y me gustabas mucho, pero como llegó a este punto, me rendí. Te pregunté si tenías y no me arrepiento. ¿Pero es tan cobarde de tu parte huir así? ¿Estás feliz con... desde que me fui, ¿verdad? ¿El iPad que me diste que me querías dar? ¿O el ramo también? ¿Consígueme Disney Plus también? Todavía estoy esperando. Ah, claro, se los diste a... Así que supongo que estás satisfecho contigo mismo. Pero todo esto llegó a su fin aquí. Te metiste con la persona equivocada. Oh, my God. La usuaria de Twitter continuó explicando cómo conoció a Rabin y escribió La forma en la que nos conocimos fue en febrero del 2020, cuando ONS tenía una agenda en Japón ese día y me dio mucho alcohol y me hizo perder el conocimiento. Y tuve, ya saben qué cositas, con él, mientras estaba inconsciente. Continuó escribiendo Ya sé que se acostó con otra chica japonesa el día anterior. Siguió contactándome, así que cuando vino a verme nuevamente, los miembros de su personal y el gerente lo atraparon. Así que tuve que estar encerrado solo en un pequeño armario durante una hora. Agregó que los dos continuaron en contacto durante el corona cuando él no podía ir a verla. La supuesta novia japonesa explicó que luego descubrió que Rabin también estaba saliendo con otra persona, la supuesta novia coreana de Rabin, a partir del 2020 al mismo tiempo. La supuesta novia japonesa luego se mudó a Corea después de tener una relación a larga distancia durante dos años. Ella explicó Luego después de mantener el contacto durante dos años, vine a Corea este año y comenzamos a salir. Pero cuando nos encontrábamos, él usaba mi casa como motel. Y me decía pagar por todo diciendo que su compañía encontraría a través de su historia de uso de tarjeta de crédito. Según el usuario Rabin, a menudo le decía que tendría que regresar temprano, pero que se reuniría con otras chicas para beber con ellas. El usuario de Twitter que dice ser la exnovia japonesa de Rabin, continuó diciendo que Rabin rompió con ella de repente. Ella explicó Entonces un día dijo que estaba cansado y que ya no podía hacer esto, así que se separó unilateralmente. Fue tan repentino para mí y no pude entender. Así que le dije que tomaríamos un descanso de un mes. Creo que fue cuando la chica le dijo que terminara conmigo. Porque más tarde descubrí que era el momento en el que ella estaba difundiendo rumores de que una chica japonesa estaba interfiriendo. Continuó escribiendo. Fue entonces cuando empezó a ponerse raro. Me preguntaba si comí el ramen japonés que me había comprado, cosa que nunca hacía. Cuando sospechaba de él, se enfadaba y decía cómo iba a hacerlo. ¿Recuerda algo hace mucho tiempo o desde que un miembro te presentó a esta chica? ¿No podrías decir que era tu otra novia? Ahora que dejaste a tu novia japonesa, supongo que irás de viaje de negocios a Japón con tu novia coreana. El usuario de Twitter que comenzó a exponer a Ram incluso incluyó fotos y videos de la idol para demostrar que ella realmente estaba involucrada con el miembro de ONUS. Esta extensa publicación ha sido traducida y compartida en varias comunidades en línea donde está trayendo mucha atención. Pero ¿tú qué opinas? Lo más interesante de esto es cómo cada una de las personas seguramente tiene su propia versión y cómo piensa diferente como de este tipo de relaciones o no sé qué sea. Cada una como que tiene su propia ética, lo que es malo y lo que es bueno. ¿Pero tú qué opinas? Y Jin muestra su increíble profesionalismo y amor por ARMY en el concierto de Jet to Come. El concierto fue sin duda más de lo que ARMY había esperado y fue un evento verdaderamente único. Aunque hubo innumerables momentos como BTS criticando a los medios de comunicación que informaron falsamente sobre una pausa, uno de los momentos que destacó para los fans fue el entusiasmo de Jin por poder ver a ARMY en persona. Durante una parte Jin bajó para saludar a ARMY con entusiasmo. Muchos fanáticos bromearon diciendo que si bien esta sección obviamente tuvo suerte, no habían podido sobrevivir al ver sus imágenes de cerca. Los fans estaban realmente impactados por la personalidad angelical de Jin. Algunos fans señalaron que durante el Weaver's Live, después del concierto, BTS explicó que en realidad habían planeado hacer lo mismo, pero el personal les dijo que no lo hicieran. ARMY quedó aún más impresionado por la determinación de Jin de dar la mejor actuación posible después de que el idol revelara que su garganta le había estado molestando durante las últimas semanas. Pero a pesar de que Jin no se sentía bien, se aseguró de darle a ARMY una actuación verdaderamente cautivadora. Los fans están en la tendencia con hashtag GetWellSoonJin en Twitter para mostrar su gratitud y apoyo al idol. Y por supuesto los fans están increíblemente entusiasmados con la noticia del próximo debut en solitario de Jin. ¿Y Suga es un terraplanista? ¿O eso es lo que dicen? Para aquellos que no sepan un, entre comillas, terraplanista, se refiere a las personas que creen en la teoría de la conspiración de que el planeta Tierra es plano, no esférico, pero que podría llevar a alguna creencia de que Suga era parte de esta creencia tan absurda. Bueno, es lo que dice aquí, no sé si sea absurda o no, yo no sé porque luego me furan en el chat. Bueno, el culpable fue su atuendo. Durante la primera mitad de la lista de canciones de Busan, Suga usó una camiseta que decía Aunque la etiqueta era irónica en las tendencias, algunos fans se preguntaban por qué Suga eligió esta camisa, resultando que la pieza del Lookbook FW22 de la marca de Betemen, todo el catálogo se basó en subculturas globales y trató temas controvertidos y acalorados como la teoría de la Tierra plana, Bitcoin, conspiraciones extraterrestres y el 5G. Aunque la marca no respalda ni niega explícitamente estos temas, es evidente un trasfondo irónico en todos los diseños. ¿Pero tú qué opinas? Yo creo que es como que para llamar la atención de la ironía, pero también para vender camisetas. Obviamente muchos lo van a comprar por lo irónico que puede sonar para algunos, mientras otros puede que crean estas teorías y se pongan la playera. De todas formas, muchos puede que las usen. Si lo ves como marketing es algo genial, ¿pero tú qué opinas? Los ARMY piensan que Suga eligió las camisetas por su golpe sátiro, que terminó creando un momento de círculo completamente después de que BTS recibió un golpe cuando los medios transgresaron sus palabras durante el concierto. Algunos también piensan que la camiseta terminó siendo un complemento del controvertido evento en el que se había convertido el concierto en los últimos meses. Y por este motivo, muchos idols pueden permitirse usar ropa de lujo. En un episodio de Ayo, tres integrantes de un grupo de chicas bling bling desmintieron los mitos sobre las novatas. Ellas dijeron, ¿cómo visten las rookies las marcas de lujo? Idols que acaban de debutar y obviamente son novatas, ¿cómo usan zapatos Gucci y ropa valenciaga? Dijo un internauta a Ayo. Obviamente sabemos cómo. Al leer la pregunta inmediatamente negaron con la cabeza. Los tres estuvieron en la misma respuesta. No es nuestro. Nuestros estilistas no las prestan. Según las chicas pueden usar atuendos gracias a los estilistas. Solo los usamos un rato y luego nos los quitamos. Los alquilo por un poco tiempo. Dijo bling bling. Elogiaron a los estilistas diciendo, cuando usamos ropa simplemente la usamos, pero nuestros estilistas dicen, ponlo aquí adentro. Muchos grupos de novatos pueden comenzar a alquilar artículos de lujo de sus estilistas, pero algunos tienen tanto éxito que no solo son capaces de comprar los suyos propios, sino que incluso se convierten en embajadores o musas de la marca. Jenny para Chanel. Jisoo para Dior. Y Rosé para Saint Laurent. Y 11 hermosas celebridades coreanas que son impactantes con rostros desiguales. Uno Jenny de Blackpink. Según PSPS, el lado izquierdo de la cara de Jenny de Blackpink es en realidad más largo que el lado derecho. Pero en lugar de rehuir a su asimetría, notó que en realidad la expone más en las fotos. Impactante. Esto nunca lo había visto. Yo pensaba que la mayoría de los idols eran muy simétricos. Por ejemplo, Bia es muy simétrico, aunque bueno, uno de sus ojos es un poquito más grande. No lo digo yo, no me lo inventé yo. Hay muchos artículos que hablan de eso. Pero eso le da su atractivo y hace que uno de sus ojos se vea como, digamos, más coqueto. 2. Irene de Red Velvet. Irene es otra hermosa idol cuyo lado izquierdo de la cara es más largo que el otro. PSPS señaló que su nariz también apunta ligeramente hacia la derecha. Y bueno, lo dice PSPS, no lo digo yo porque luego dicen que me invento cosas. 3. Tsuyu de Twice. Hay una tendencia entre los idols de tres grandes grupos femeninos. Del lado izquierdo de la cara de Twice, Tsuyu es también más largo. La esquina de su ojo izquierdo también es más larga, mientras que el lado derecho de su cara es más gordito, entre comillas. 4. Kim So-hyun. Las estrellas femeninas no son las únicas que prueban que la simetría puede ser hermosa. El popular Kim So-hyun de It's Okay to Not Be Okay tiene una mandíbula asimétrica, con un tamaño izquierdo muy cincelado y un lado derecho redondeado. 5. Taeyeon de NCT. Mira de cerca y verás que Taeyeon de NCT también tiene una estructura facial asimétrica. Según PSPS, una vez más, el lado izquierdo de su rostro es más largo. 6. Big Bang. PSP dice que Top de Big Bang tiene una cantidad notable de asimetría facial. El lado izquierdo de su rostro es más largo y la punta de su nariz se desvía hacia un lado. 7. Susie. Si bien la mitad de la cara de la actriz de Startup Susie no es técnicamente más larga que la otra, PSPS dice que se ve así. Esto es porque sus ojos son asimétricos, con su ojo izquierdo ligeramente más alto que su ojo derecho. 8. Hanso G. Junto a una de las esquinas de sus ojos más altos que el otro, la actriz de The World of the Marriott. Hanso G. Es otra estrella con el lado izquierdo de la cara más largo. Y Soge incluso ha hablado sobre su asimetría facial en el pasado, expresando cómo cree que puede convertirse en un punto encantador para las actrices que necesitan mostrar muchos lados. 7. Lin Aung de April. ¿Que un lado de la cara de April de Neon crees que es más largo? Lo adivinaste. Como muchos otros, el lado izquierdo. 10. Go Jung Jung. La ceja izquierda y el ojo del rostro de la actriz, Go Jung Jung, están ligeramente levantados. Además de esto, PSPS dice que la mitad de su cara se ve más larga del lado izquierdo. 11. Yu Ji Jung. Por último, pero no menos importante, PSP nombró al actor de Kingdom, Jo Jin Hu, como otra estrella grupal con un rostro asimétrico. El signo más notable son sus ojos, que son su forma diferente, pero igualmente atractiva. Bueno, en este sí es bastante notable, pero bueno, igual se ve muy bien, lo que demuestra que no necesariamente tienen que ser asimétricos y pues cada quien es guapo a su manera. Imagínate si los idols aún asimétricos o algunos asimétricos aún así se ven bien, imagínate cómo estaremos nosotros, los mortales, digamos. Obviamente todos somos hermosos a nuestra manera, pero ¿tú qué opinas acerca de esto? En una entrevista para Star Rod del 2018, las chicas vieron su video mientras hacían comentarios. Tuvieron mucho que compartir durante la parte de Rosé, ya que aparentemente no fue fácil de ejecutar como aparece. La ropa no se desliza fácilmente, así que estaba empujando mi cuerpo con mucha fuerza, reveló Rosé. Su disfraz hacía que pareciera que estaba siendo retenida a la fuerza. Realmente fue como una prenda de piernas porque me estaba esforzando mucho, reveló Rosé. Gizzo señaló que Rosé estaba prácticamente fuera del piso cuando estaba bailando. La vocalista estuvo de acuerdo y dijo que tenía que tomar precauciones para su seguridad. Yo vestía de cuero para que no resbalara por el suelo, así que tuve que ponerme algo como una cortina en la espalda. Fue muy difícil rodar esta escena, la piel de mi cuello estaba irritada. Reveló Rosé. Rosé estuvo de acuerdo que valió la pena ya que el movimiento fue lo más destacado del baile.